Rafael, te quería tu opinión sobre esta política, decimos, más autárquica, digamos, entre comillas, americana. Bueno, que Estados Unidos en parte se puede permitir también por el tamaño que tiene, porque ya, por ejemplo, un país solo europeo no se podría permitir. No, no, efectivamente. Evidentemente, no es un problema de economía de escala. Pero es una política que tiene, decimos, que es puntual. Es decir, es como una reacción a una situación que era un poco más complicada o se veían venir problemas, entonces se ha dado un golpe para dar ánimo al país y motivarlo en cualquier manera. Y luego esto va a acabarse y se vuelve a una economía abierta o valoráis que esto se puede convertir en un elemento de fondo de la política americana. No, valoramos que es un elemento de riesgo que está ahí, ¿no? Y sobre el que es difícil anticipar ahora en cuál de esos dos escenarios vamos a acabar. Nosotros pensamos que hay una mayor probabilidad de acabar en el primero, de reconducir el comercio mundial de otra manera. No exactamente como lo teníamos antes de la crisis financiera. Ah, pero con algún cambio. Con algún cambio. Y ahora pondré algún ejemplo. Y que no vamos a ir a una escalada que provoque una guerra comercial como la que vimos, por ejemplo, en los años 30 del siglo pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que, por un lado, la sorpresa es que lo que estamos viendo ahora no ocurrirá antes. Porque en el año 2008-2009, cuando cae el comercio internacional y las economías entran en crisis, enseguida se encendieron las alarmas sobre cuál iba a ser la respuesta de los países en esa crisis. Es decir, que es muy fácil caer en la tentación de las políticas proteccionistas de empobrecer al vecino. Es decir, bueno, pues yo trato de proteger mi mercado frente al de los demás y que fue lo que pasó en los años 30 del siglo pasado. Entonces, eso ha tardado en llegar. Ha tardado en llegar, entre otras razones, porque el G20, el grupo de estos 20 países, de estas 20 potencias económicas y políticas, pues trataron de evitar no caer en eso. Pero también es cierto que lo que hemos visto es que, aunque la globalización del comercio mundial genera beneficios positivos a nivel agregado, también genera ganadores y perdedores. Aunque haya muchos más ganadores que perdedores, también hay perdedores. Sobre todo porque crea un elemento que antes era limitado, que es el elemento de competitividad. O sea, ya la competición es mundial, no compítese con el país desde al lado. Así es. Compítese con cualquiera. Y esto se entiende muy bien. Y te voy a poner un ejemplo para que veas las implicaciones políticas que esto tiene. Que como consecuencia del comercio mundial haya desviación de producción de algunos estados norteamericanos, lo que se conoce como el RASBELT, el cinturón del óxido. A otros países, a otras economías como China. Aunque eso sea bueno para el conjunto de la economía norteamericana, porque termine creando más empleos, esos empleos a lo mejor se crean en California. O en otros estados, en Texas, ¿no? Y por lo tanto, para los trabajadores que han perdido su trabajo en un estado, el que haya empleo en un sector completamente diferente de sus habilidades, a 2.000 o 3.000 kilómetros de distancia, de donde tiene sus casas, de donde han hecho su vida, eso no lees. Y esto termina generando mucho descontento con el sistema y termina ese caldo cultivo del populismo. Por eso hemos visto que en el caso concreto de Estados Unidos, estados que han sido durante décadas tradicionalmente de voto demócrata, han hecho el cambio y han apoyado a Trump. Bueno, pues estamos viendo que ese movimiento no solo es exclusivo de Estados Unidos, sino que también explica una parte de por qué la sociedad británica, o una parte de la sociedad británica ha apoyado el Brexit y otros movimientos populistas que estamos viendo en Europa. a veces, ¿no?